Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un unboxing de esta caja de BigWear GX. Incluye una carta GX, una más grande GX, cuatro sobre de la nueva colección y el código de juego online. Así que nada, vamos al lío. A ver si tenemos suerte con estos sobrecitos. Yo soy un poco penco para abrir esto. No quiero romper mucho la caja. Y ahí está. A ver. Vamos a ver BigWear. BigWear GX, a ver si enfoca. Enfócate. Un abrazo de oso, impacto doble, gran lanzamiento GX. 210 de PS. Los cuatro sobre. Y vamos a por los ocho. Vamos a comparar el tamaño de una y de otra. Mira, como mi mano. Y nada, vamos a abrir los sobre. A ver si nos trae algo bueno. Ahí tenemos el código. Y uno, dos, tres, cuatro. Energía. Mariani. Sable. Sable. Loto de energía. No sepas. Tailor. Rock Raph. Gummy. Slowpoke. Opción máxima. Reverse. Conflay. Hollow. No enfoca la cámara. Ahora. Conflay y Hollow. Bueno. El primer sobre no está mal. Segundo sobre. Ahí tenéis el código. Enfocado. Y un, dos, tres, cuatro. Energía. Hakamu. Metam. Altar del Sol. Travis. Machop. Rock Raph. Veldum, Wild Mell, Blissey, Rivers y de Karzazara, Talonflame, bueno me quedo con la holo, siguiente sobre, ahí tenéis el código, y 1, 2, 3, 4, energía, Comala, se enfoca, Gliscor, Machoke, Bulbix de Alola, Panchan, Gotita, Lidwick, Fletching, Camilla de Rescate, Rivers y Cartas Garam, Oricorio, que no va a venir ninguna GX o que, tengo que conformar con el BW, nos la jugamos en el último sobre, a ver, a ver, a ver, código, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, energía, Foka, Winsicott, Hakamo otra vez, Metan, Pantum, Stuful, vale, ya podemos hacer la GX, Winput, Vanillus, Reverse, y aquí tiene que venir la gorda, vendrá la gorda o no vendrá la gorda, no, Oricorio, Kachis, pues nada, solo una holo, que está aquí, un Confei holo, ni GX, ni Fular, ni carta secreta, ni nada, y nada, con este BW y este unboxing de la caja de BW y GX, me voy, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.